¿Cómo te apodas o cómo te llamas? Me llamo Raimundo Alexis y me apodan en Tepic. ¿Qué edad tienes, hermano? Tengo 19 años. ¿19 añotes? Sí. ¿A qué te dedicas a trabajar? Ahorita ando trabajando en electricidad. Soy electricista. Un poquito más fuerte, por favor. Sí, soy electricista. ¿Electricista? Sí. ¿Y qué tal te va a ir, hermano? Pues, me va bien. Pues, eso, pues, gano más o menos. ¿Ganas más o menos? Sí. ¿A dónde vas a hacer tus chambas, hermano? ¿Trabajas para una empresa o es independiente? No, es independiente. Soy chalán. Mi cuñado es electricista y él me llevó a donde lo piden. Ah, ok, ok. Entonces, ¿él te enseñó, hermano? Sí, él es el que me está enseñando. Ok. Sí. Hermano, ¿tú qué opinas de los gays? Pues, siendo sincero, pues, me caen bien. Ajá. Son, pues, sí, solo eso. Me caen bien y, pues, son así que son, este, pues, son la banda, ¿no? Bueno, conozco muchos de ellos y me agrada, ¿no? Son la bandota. ¿Son la bandota? Ok. ¿Son tus amigos amigos o...? No, así son mis amigos, hermano. ¿Conocidos? Bueno, conocidos y se han hecho mis amigos. Ah, ok. ¿Vas de fiesta con ellos? Algunas veces sí he ido de fiesta con ellos. ¿Te gusta tomar y así con ellos? Sí. ¿Vuelo? Sí, también. Vuelo con ellos y convivo con ellos. ¿Son de tu edad, menos o menos grandes? No, un poco más grandes que yo. ¿Siempre has sido electricista, hermano? Eh, no, he sido, este, he sido colador, he sido maderista y he trabajado para, este, para la SFE, este, en la electricidad. Ah, la SFE. Sí. Ah, ya, 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 ok. Y ese trabajo está chido, ¿no, güey? Sí, gano, una se gana bien, pero con unos problemas que tuve ahí me despidieron. Híjole, hermano. Sí. Pero mientras, pues ya te trajiste todo el conocimiento, ¿no? Sí. Bueno, supongo que aprendiste cosas ahí. Sí, aprendí muchas cosas, sí, sí. Muy bien, hermano. Retomando el tema de los, tus amigos, gays, eh, ¿alguna vez alguno te ha echado piropos? ¿Te ha dicho cosas chulas? Eh, pues es que luego ya ando tomado así y sí, pues obviamente ellos se acercan a mí como, bueno, como para intentar hacer, intentar algo conmigo, pero nunca ha pasado nada. Sí me han, este, chuleado, sí me han dicho de cosas, pero pues jamás ha pasado nada. ¿Qué te dicen, hermano? Cuando te chulean, ¿qué es lo que más te dicen? Ah, pues en sí, lo que más me dicen es que pues vamos a echar un palo, ¿no? O me dicen cosas así, o me dicen guapo, me dicen que soy hermoso, o me dicen papito, o cosas así, ¿no? O ese tipo de piropos. ¿Te chileas? ¿Pueda pena? Pues algo, la verdad, sí, a veces sí me da pena, pero pues ya los conozco. ¿Sabes que así son los desmadrosos? Sí, son, ajá, sí. ¿Lo tomas como desmadre? Sí, como desmadre y, sí, como desmadre. ¿Y alguno te lo ha, en alguna ocasión te lo has tomado en serio? ¿O lo has sentido en serio? Que te lo dieron de verdad. Ah, sí, varias veces sí me han dicho. ¿En serio, en serio? O sea, fuera de desmadre. Sí, sí me lo han dicho varias veces. Bueno, ya yo estando pedo y ellas también. Se calientan y sí me han dicho que, qué pedo, que sí, vayamos para un cuarto o cosas así, ¿no? Ajá. Pero nunca ha pasado nada. ¿Nunca? ¿Qué les dices? O sea, simplemente, ¿qué lo? Ajá, simplemente les digo que no, que no quiero o mejor me voy a otro lado, ¿no? Para que ellos igual no se sientan así en cómodos, o sea, va así. Ajá. Sí, solo eso. ¿Te enoja que te digan algo así? No, los entiendo, pero no, no me enoja. ¿Cómo que sabes que es verdad, no, también? Porque estás guapo. Ajá, sí. Sí, viste, sí. Ok, hermano. ¿Tú has visto a las chicas transvestis por la calle? Ya sabes, de las que luego... Ah, sí, sí, sí las he visto. ¿En algún momento te ha atraído alguna? ¿O te ha atraído? Algunas veces, en momentos de locura, tal vez sí me ha atraído las transvestis. Algunas sí se ven bien. Y otras que sí, pues sí de plano no me llegan a gustar, pero otras sí. Ok. ¿Y les has hablado en el momento? No, jamás he dicho. Nada más las ve, sí ya. Sí, las veo y así como me voy en el camino, me sigo. Ok. ¿Hay alguna, existe alguien que se haya pasado de la raya? Como por ejemplo, te haya tocado o te haya robado un beso, güey? Sí, sí, recuerdo que dos veces pasó eso. Bueno, me estaban tocando, pero yo lo tomé como juego, ¿no? Como desmadre. Solamente les dije que no y ya fue todo. Pero sí me tocaba. ¿Y ya? ¿No mentiste nada? No, pues no, no sentí nada, ¿no? ¿No es eso? ¿No sentiste culos y nada? ¿No, no, nada de eso? Ok, hermano. ¿Qué pasaría si alguien te ofreciera dinero? ¿Dinero? Por hacer algunas cosas. Ya sabes a qué me refiero. ¿Qué cosas? Pues, no sé, yo creo que depende de la cantidad, le diría si sí o así, ¿no? Ok. Entonces, como que lo dejas, este, no me dices que sí, pero tampoco me dices que no, como que está de pensarse. Sí. Ok. Sí, sería de pensarlo. ¿Nunca te ha llamado la atención hacerlo con un chavo? ¿Con un chavo de mi bien edad o cómo? ¿Un chavo? ¿Un chavo? ¿De tu misma edad o más grande, pero un chavo? No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Tú te consideras guapo, güey? Pues, sí. ¿Lo has hecho con algún, con algún chico? ¿Con algún chico o este, mi mismo sexo? Este, no, nunca lo he hecho. ¿Nunca lo has hecho? No. ¿Ni siquiera una succionada? Una succionada, sí. ¿Sí te la han succionado? Sí, sí me la he succionado. ¿Nos puedes contar más o menos cómo fue? No me digas los detalles, ni cómo se llaman, ni la chica, o sea, nada más, cómo fue. No, pues, bueno, yo donde los conozco siempre son en las fiestas, y me gusta conocerme con algunos de ellos, porque son, pues, la banda, ¿no? Esa, ya me acuerdo que yo andaba borracho y, y, este, y me andaba diciendo que, pues, mira, que ha hecho mal y así. Sí, me dijo como tres veces, y yo, pues, ya borracho y así, en un momento de locura, pues, le dije que nos fuéramos para atrás. Y ella me dijo que sí, y llegó, me bajó mi cierre, y, pues, me empezó a... así como por unos cinco o seis minutos. Ok. ¿Qué sentiste, hermano? No, pues, sentí, pues, a la vez, sentí bien y a la vez me sentí mal, pero, pues, todo bien. ¿Más bien que mal? Sí, algo así. Ok, hermano, muy bien. ¿Te gustan a ti ver películas explícitas? Sí, a veces, sí, a veces, sí. ¿Pero no eres fan de verlas? No, no soy fan de verlas, pero sí, a veces, sí, a veces, no. ¿Tú te atreverías a grabar alguna? ¿Alguna de esas? ¿Con una chava? Sí, se lo haría. ¿Con una chava? Sí, con una chava. ¿Con un chavo? Con un chavo, tal vez. Ok, hermano, muy bien. Pues, mira, ya para cerrar esta entrevista, podrías decirnos, por favor, este, ¿Cuánto tienes de poder? Más o menos. Más o menos, calculándole, pues, como unos 18 centímetros. Ok. De largo. ¿De largo y faz? Así, la neta, la neta, yo siento que sí, no, pues, de eso se trata el c... de hacerlo bien. Ok, hermano, muy bien. Perfecto, pues, hemos terminado la entrevista. ¿Cómo me dijiste que te aprobabas? Me dicen el Tepis. El Tepis. El Tepis. Muy bien, Tepis. Pues, ya para cerrar, ¿me das autorización de subir este video a YouTube? Eh, sí, sí, doy la autorización. Bien, pues, muchas gracias, Tepis. Pues, nos estamos viendo y cuídate mucho, hermano. ¿Va? Despídete, por favor. Qué buena, hermanita. Saludos.